En la tarde de ayer miércoles se registraba un incendio en el parque municipal situado tras las oficinas de FEDA y con origen en las cercanías de la avenida Reyes Católicos. El incendio se propagó rápidamente atravesando el parque de manera completa hasta llegar a la calle Castor Cabaldón. Una dotación de bomberos del parque del CPI de Villarrobledo se desplazaba hasta el lugar del incendio para actuar sofocando de manera rápida el incendio, evitando que llegase a mayores. Los concejales y la concejala del grupo municipal se puede Villarrobledo se desplazaban hasta el mencionado parque para comprobar el alcance de los daños en una ubicación especialmente sensible debido a que es el lugar donde se ha llevado a cabo la plantación de casi 100 olmos donados por el Ministerio y tramitados por CPI de Villarrobledo, así como una intervención de una empresa privada de Villarrobledo con otra reforestación. Desde CPI de Villarrobledo señalan que buena parte de ello y de esta inversión se ha quemado, algo que la concejala Miriam Mondejar afirma que se podría haber evitado, recordando que ya denunciaban desde este mismo parque hace unas semanas el lamentable estado de abandono del mismo con los peligros que esto podía conllevar. Se reiteran, por tanto, a la hora de pedir el cese del concejal de Medio Ambiente, José Luis Zapata, por lo que dicen que es su absoluta dejación de funciones y abandono de sus responsabilidades, ya que insisten en que se dejaban perder casi 100 olmos que ya se habían secado y que ahora están quemados. Incide que la responsabilidad también es del alcalde, que es quien cubre al concejal en sus acciones y piden a Valentín Bueno que actúe y ponga remedio a esta situación. Puede ser que el abandono y la incompetencia de un concejal de Medio Ambiente, cuando el Medio Ambiente en los tiempos que corren está tomando un cáliz muy potente, es muy importante, la gente lo tiene cada vez más presente, el cuidado del Medio Ambiente no puede ser que en Villarrobledo estemos dando lugar a que se quemen parques públicos. Aquí desde Sepo de Villarrobledo volvemos a pedir el cese inmediato del concejal José Luis Zapata o, si no, pues que dimita, porque al final Villarrobledo lo está pagando y lo está pagando con creces su incompetencia. Denuncian desde Sepo de Villarrobledo el peligro que esta situación de abandono generó en el día de ayer, no solo en la vida vegetal, sino a las empresas contiguas al referido parque. Este parque está abandonado, hemos visto que ha ardido, que si no hubiese estado abandonado no había ardido, obviamente. Se han quemado algunos de los solmos plantados, se han quemado pinos y, bueno, toda la maleza que estaba con lo que ello supone, tanto para el peligro del ser humano, porque también tenemos aquí algunas empresas, podía haber saltado al otro lado del polígono por el aire y el viento que hacía ayer y el daño medioambiental que esto también hace, ¿no? Desde la formación local se reiteran en su exigencia al alcalde para que cese de manera inmediata José Luis Zapata de sus funciones, ya que apuntan que además está desaparecido sin personarse en el último pleno celebrado el pasado martes. Este parque ardía cuando el concejal José Luis Zapata está desaparecido desde hace más de dos semanas, no sabemos dónde está, tampoco fue al pasado pleno que tuvimos el martes para dar explicaciones de todo lo que está ocurriendo en relación con el medioambiente en Villarrobledo. Por su parte, María de la Osa critica que mientras el ayuntamiento exige a los vecinos que limpien sus parcelas privadas, luego abandonan las públicas. Cuando el ayuntamiento de Villarrobledo se afana en mandar multas a los propietarios de parcelas que no las limpian y les dicen que limpien su parcela porque si no el ayuntamiento actuará contra ellos y luego el ayuntamiento tiene la poca vergüenza de permitir esto en una parcela de su propiedad, ¿qué ejemplo estamos dando? De la Osa responsabiliza directamente a Valentín Bueno de este incendio dando lugar a las condiciones que han hecho que arda este parque. Los incendios y los incendios sabemos que se solucionan con prevención, con la limpieza previa de los espacios que pueden arder y ayer la mala gestión provocó un incendio, ayer el Partido Popular incendió este parque, ayer el Partido Popular de Villarrobledo, ayer José Luis Zapata incendió este parque. Obviamente no vino él con un mechero a incendiarlo. Ayer su inacción, su absoluta dejación, su incompetencia absoluta, apadrinada por Valentín Bueno, por supuesto, incendió este parque. Termina de la Osa con un mensaje directo a José Luis Zapata diciéndole que ni soluciona el problema de la contaminación del aire, el de la calidad del agua, la población de palomas, la ordenanza animal, las colonias de gatos, el problema con la procesionaria o el mantenimiento de los parques, por lo que le insiste en que va siendo hora de dar un paso atrás y dimitir. Creo que debería dimitir y debería hacerlo ya por dignidad, porque no ha hecho nada en estos últimos tres años y medio y su balance se reduce a un suelo quemado, al suelo quemado de la política medioambiental que tenemos en el ayuntamiento, que no solo es en zonas verdes, no solo es en palomas, no solo es en no hacer nada contra la colera, no solo es en no hacer nada contra la procesionaria que todos los años acaban matando a perros por envenenamiento, no solo es esconder la ordenanza animal, no solo es no gestionar las colonias de gatos, no solo es no hacer nada, es que esto es un riesgo para las personas y es un ejemplo terrible de lo que está pasando en nuestro pueblo.